No tiene nada que ver con... Con esta de casondeo. Yo no, yo hago mi trabajo, estoy bien, estoy tranquilo. Me lo paso bien. Pero no me lo tomo casondeo, lo hago. Mucho mejor que otro que a lo mejor se pone más serio. O por supuesto que otro que se ríe. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este? Efecto fotoeléctrico. Fotoluz. Efecto fotoeléctrico. Bueno, yo tengo un metal. Y en los metales, ya sabéis que la unión entre los metales, ya sabéis, digo. Pero lo tenéis que saber porque veis de la física y química. Y en cuarto se da también. Yo tengo protones. Digo núcleos, con protones y neutrones. Y como los metales no traen mucha fuerza de los electrones, Tengo los electrones de suertecito. Por aquí. ¿Vale? Y como no lo trae con mucha fuerza, con nada que tú le des, van a saltar. ¿Vale? Como una persona nerviosa, con nada que le des, ya va a saltar. Cuando llega luz, que lleva energía, le da el electrón y el electrón dice, uy, me da energía, pues salta. Y da un saltito. Si le das poca energía, salta y vuelve. Pero si le das la suficiente energía, el electrón sale. ¿Vale? Y si le das más energía, el electrón sale más rápido. Cuanto más energía le des, más rápido sale. ¿Ok? Bueno, pues eso es el efecto fotoeléctrico. Que se genera electricidad, es decir, movimiento de electrones a partir de la luz que llega. Fórmula. Muy fácil. Es la conservación de la energía. La energía del rayo incidente es igual a... El trabajo, a ver cómo lo ponen aquí. Trabajo de extracción. Yo le voy a poner trabajo de extracción. Que es el trabajo, la energía que hace falta para arrancar un electrón del átomo, que te lo dan. Más la energía cinética con la que sale. Formulilla que tenéis que saber. Que se supone que sabéis. Que la energía es H, que es la constante de Planck. ¿No? Por la frecuencia. Que también me sale que la energía es H por C partido de longitud de onda. Con lo cual, la velocidad de la luz. Tiene que ser la longitud de onda por la frecuencia. Claro, porque la longitud de onda partió el periodo. Y la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Y qué más? ¿Qué más hay que saber? ¿Más fórmulas? ¿Alguna más? Bueno, pues aquí ponéis esta fórmula así. ¿Vale? Energía del incidente H por la frecuencia es igual a H por la frecuencia inicial, que es la frecuencia inicial límite a partir de la cual saca energía. Más un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. ¿Vale? Entonces, a esto se le llama longitud de onda umbral, digo frecuencia umbral, que es la frecuencia mínima a partir de la cual saca electrones. Si la frecuencia es mayor, digo es menor, no saca. La frecuencia, cuanto más frecuencia tiene, más energía tiene. Entonces, si va así, como poca frecuencia, no saca, porque no lleva energía. Entonces, va así, se saca. Y la longitud de onda es inversa, es decir, yo también podré escribir esta fórmula así. En función de la longitud de onda. Y también la longitud de onda umbral. ¿Vale? La longitud de onda, aquí la longitud de onda es máxima. Si hay menos de esa, o sea, si es mayor de esa, ya no saca, ya no saca electrones. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es inversamente porción de energía. Si la longitud de onda es muy grande, uuuu, uuuu, tiene un poco de energía. Pero si es chica, uuuu, 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 si saca electrones del núcleo. ¿Vale? Bueno, ejercicio dice. Ah, y otra cosita. Un electrón voltio es una unidad de energía, ¿vale? Son julios y es la carga de un electrón expresada en julio. ¿Vale? Es una unidad que se usa mucho. Mucho no, una pecha. Dice, la energía mínima... ¿Puedo borrar esto? Esto. Sí, ¿no? Estas fórmulas son las fórmulas que hemos usado. La energía mínima necesaria para que un electrón trabaje de extracción de una lámina de plata es 7,52 por 10,19 de julio. Quince días... Quince días... Determina cuál es la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral. Pues esto es energía, ¿vale? Entonces, si me piden la frecuencia, la frecuencia va a ser e partido h. ¿Cuánto es la constante de Planck? 6,63 por 10 al menos 34. Entonces, aquí la frecuencia va a ser... Trabajo de extracción. Partido 6,63 por 10 al menos 34. 1,13 por 10 al menos 15. La frecuencia se mide en hercios. Segundo a lo menos. Y la longitud de onda umbral... Sería... H por C partido E. Es el trabajo de extracción, ¿vale? Sería... 6,63. Espérate. Uy, aquí lo he hecho al revés. ¿Qué es eso? Si me ha salido bien. Pues lo he puesto mal. No. Y lo he hecho bien. Espérate. Que se me va la perola. Tengo que dejar las drogas ya. Un momento a otro. Sería... El trabajo de extracción... Partido la H. Un momento. Un momentito. Frecuencia. Hercios. ¿Vale? y luego quise ir a 6,23 por 10 a menos 34 por 3 por 10 elevado a 8 partido trabajo de extracción y eso da que la longitud de onda es 2,65 por 10 elevado a menos 7 metros vale dice si incide con una longitud de onda 1000 Armstrong que energía cinética de electron voltio tendrá los electrones borro me dice que la longitud de onda esto acordaros ahora que nos hace falta llega una luz de onda incidente de 1000 Armstrong ¿qué era un astro? de la velocidad de menos 10 entonces es suficiente porque la longitud de onda era 2,65 por 10 elevado a menos 7 y esto me va a dar 1 por 10 elevado a menos 7 entonces es suficiente tiene que ser mayor digo menor tiene que ser menor 1 vale entonces es suficiente 1 es menor que 2,65 entonces me cojo y digo vamos a ver esta fórmula H por C por la longitud de onda incidente perdón perdón 1000 por 10 elevado a menos 10 tiene que ser igual a la hombrado que ya la he calculado bueno puedo poner aquí el trabajo de extracción directamente va la energía cinética y me queda una recta y ya está esto no tiene nada ahí me ponen ejercicio de esto y vamos yo lo vivía 1,237 por 10 elevado a menos 18 vale esa es la energía cinética de los electrones que es positiva porque la longitud de onda es menor si fuera mayor no estaría negativo y me piden luego la velocidad que yo me lo dan todo me da la velocidad sería 2 por la energía cinética partido la masa la raíz pues esto da 2 por 2 por ans partido la masa del electrón que es 9,11 por de la menos 31 y ya está y ya me queda la raíz error de cálculo oh my god 1,1,6,4,7,9,3,7 metros por segundo vale vale ¡Gracias!